Empecé a los 13 años. Empecé por motivos de... Mi misma familia, mi mismo hermano, mi hermano, me motivaron a empezar. Ellos me dijeron, ya puedes iniciar en el mundo de las pesas. Entra y empieza y motívate, crece. Entonces, de ahí partí, pero pasando ya los años, no logras ver los cambios suficientes como para quedarte en el mundo, pero porque uno nunca sabe que la dieta sí es demasiado importante en este deporte. Era demasiado delgado, pesaba, digo, 45 kilos más o menos, y yo me veía muy flaco, me enfermaba demasiado, tenía muchos problemas de salud. Y realmente cuando inicié de 2013, que no he parado, fue cuando enfermé gravemente del estómago. Me dio parálisis intestinal, síndrome de colon irritable, me pudieron haber operado, me mandaron a lo que son especialistas para checarme. Me obligaron ya a hacer deporte, a comer bien, a tener una vida sana para el resto de mi vida. De hecho, si hago dos, tres días seguidos de comidas libres, al día siguiente despertaría en el hospital. Admiro a todo aquel que se dedica a esa disciplina. Me encanta ver cómo se dedican a esto. Nunca he sido de envidiar a alguien. Si un competidor me gana, lo admiro, lo admiro muchísimo. Que nunca dejen ese deporte. Si lo van a dejar, que algún día lo retomen, porque es demasiado hermoso. Ver cómo tu físico mejora, ver cómo tu salud siempre está bien. Siempre que haces dieta, siempre que tienes un control de tus alimentos, siempre estás bien de salud. Mi finalidad me sorprende, te digo, pero el día de la competición para la final, ese día sí no dormí. Fue la primera vez en todas mis competiciones, fue la primera vez que sentí presión de tener que ganar algo. O sea, aunque sea un segundo o tercer lugar, algo. Sentía la presión de la federación, sentía la presión de mi estado, sentía la presión de mi familia que me apoya, sentía la presión de mis amigos, sentía la presión de no dejar mala a quienes me apoyan. Eso sentía. ¿Eres feliz? Siempre soy feliz. Aunque por dentro estén muertos físicamente por todo la preparación, pero siempre demuestro felicidad. Y lo verán en mis competiciones. Siempre, cada pose, me van a ver sonriendo, disfrutando. Nunca me van a ver con una cara enojada o forzada. Simplemente me van a ver sonriendo, disfrutando. Yo no creo en la suerte, de plano. Yo siento que la suerte es un pretexto de algún perredor. Yo creo que lo que uno merece lo logra. O sea, si tú te esforzaste lo suficiente, te va a tocar lo que mereces. Y si yo no gané fue porque el que ganó se esforzó más que yo. Así de simple. De nada, gracias a ustedes, Mancuerna MX, por la entrevista.